Hola amigos seguidores de The Walking Dead, sean bienvenidos a este vídeo en donde les platicaré cómo murieron los personajes del primer grupo, me refiero a ese grupo del campamento de Atlanta, porque al paso de las temporadas hemos visto que muy muy pocos quedan vivos de ese grupo, que fue el primero que encontró nuestro protagonista Rick Grimes después de separarse de Morgan, no hablaremos de Morgan porque éste aún sigue vivo en la serie Fear The Walking Dead, el único que murió fue su hijo devorado por su propia madre, Morgan no pudo ayudarlo y quedó muy mal después de esto, hablaremos de ellos, de Shane, Carol, T-Dog, Sofía, Morales y los demás que salieron del campamento, ojo, los que salieron del campamento, buscando más oportunidades para sobrevivir, ahora sí, comencemos con este vídeo, cómo murieron los personajes del grupo de Atlanta en The Walking Dead. Cuando una horda de zombies atacó el campamento, Jim fue mordido, sabían que si te mordían morías y te convertías, después de tanto pensarlo decidieron dejarlo amarrado en un árbol y esperar su muerte, muchos dicen que podría ser este zombie que más tarde encuentran Carl y Hersher y puede ser, tiene un poco de sentido. Cuando el grupo llega al CDC en busca de una nueva oportunidad y de pensar que pueda haber una solución a esta enfermedad, pero después de que el doc les dijera que ya no queda nada que pueda hacer y mucho menos solo, comenzaría la cuenta regresiva a la descontaminación del lugar. Esto quiere decir que boom, boom, que iban a morir pues. El doctor aceptó abrir la puerta y dejar que escaparan, pero Jackie decidió quedarse. Si ese es el fin del mundo, ella no quiere vivir más. debe ser... suicidarse! Sonido de atrás! Sonido de atrás! Cebra! Cuando el grupo se detiene en la carretera después de escapar del CDC, una horda de caminantes los toma en el camino. Todos se esconden muy bien, pero Sofía es perseguida por dos caminantes. Rick la salva, pero al volver por ella, ya no estaba donde él la había dejado. Casi toda una temporada buscándola, hasta que... No, 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 no. Carl, en las primeras temporadas, era un chiflado y malcriado. Y fue a querer matar a un zombie que estaba atrapado en el lodo. Pero el zombie logró salir y Carl se asustó y salió corriendo. Lo que causó que este zombie llegara a la granja donde se estaban quedando el grupo. Ahora con la familia de Maggie. Dale salió y se alejó un poco y ahí lo sorprendió al mismo zombie que pudo haber matado Carl. Lo siento, hermano. Shane cayó en una demencia, queriendo matar a Rick para quedarse con su esposa y su hijo. Porque antes de reencontrarse con Rick, Lori y Shane se estaban enamorando y se iban por ahí. Pero Rick fue más inteligente y él dio por terminada esta pelea. Después de ser atacados en la granja por una gran horda, los miembros del grupo restantes llegaron a la prisión. Por una de las puertas entraron caminantes a una zona. Ahí T-Dog fue mordido. Sabiendo cuál sería su destino, lo último que hizo fue ayudar a Carl a que ella sí pudiera escapar. Como les dije antes, Shane y ella se iban por ahí. Entonces Lori quedó embarazada. A la hora del parto solo estaban Maggie, Carl y ella porque se separaron del grupo cuando los zombies atacaron. Lori no soportó el parto y murió. Carl se encargó de matar a su propia madre para que no se convirtiera en zombie. Después de ser esposado en el techo de un edificio en Atlanta por Rick, Merle cortó su mano y escapó. Y se dieron cuenta a Rick, Daryl, Glenn y T-Dog de esto cuando regresaron a buscarlo. Bueno, Merle fue recogido por el gobernador que fue el villano en la temporada 3 y 4. Cuando Merle se reencontró con su hermano, como dijo Toretto, la familia es primero, decidió ayudar en la prisión en contra del gobernador. Pero Merle decidió atacar solo para dar por terminado con el gobernador y su equipo. Pero fue atacado por la espalda por amigos del gobernador. Después llegó él y se vengó de Merle Dixon. Uno de mis personajes favoritos. Andrea vivía con el gobernador en Woodbury, después de quedar olvidada en la granja cuando la horda atacó. Después de conocer cómo era él en realidad y el ataque de Rick y su grupo, todo cambió. Andrea fue capturada por el gobernador en un cuarto con el moribundo médico de Woodbury. Andrea logró escapar de donde estaba amarrada y cuando el médico se convirtió, peleó con él y lo mató. Pero antes de esto, la mordió. Cuando apareció por primera vez, Negan, el líder de los susurradores, dijo que mataría a uno del grupo de Alexandria por todos los salvadores que ellos habían asesinado. Pero después de que Dari lo atacó, dijo que deberían conocerlo bien, que él no es como los otros farsantes a los que enfrentaron antes. Y así fue como el segundo elegido fue Glenn, que para muchos es de las muertes más tristes de la serie. ¡Te partí tan duro el cráneo que se te salió el ojo! ¡Y es asqueroso como la mierda! ¡Maguí, yo te buscaré! Después de separarse del grupo, cuando tuvieron que abandonar el campamento y dirigirse a Birmingham junto a su familia, le cuenta a Rick en su encuentro que nunca llegaron y su familia murió. Pero que Negan lo ayudó. Y pensaba asesinar a Rick. No le importaba quiénes había matado Negan, porque él ahora era Negan. Pero antes de que hiciera algo, Dari llegó a salvar a Rick. ¿Estás bien? Cuando toda Alexandria está refugiada debajo de la tierra escondiéndose, Carl le muestra a Rick y a Michonne que fue mordido. Esto sorprendió a muchos, y me incluyo, porque no mostraron ninguna escena antes de cómo lo habían mordido. Después nos enteramos que fue por ayudar a Siddiq cuando los atacaron unos caminantes. Siendo este el final de un gran personaje que está desde la primera temporada. Ahora del grupo original, solo quedan Carol, Daryl y Rick. Solo que Rick está desaparecido. Aunque suponemos que ya sabemos dónde puede estar. Pero de 15 personas, actualmente solo quedan 3. Y esos 3 son los mejores personajes que han existido en la serie de The Walking Dead. Espero les haya gustado este video. Y como dije en mi primer video. Sean bienvenidos a este nuevo canal. Dedicado a... La verdad no sé, solo hablaré de lo que me gusta y me gusta Cobra Kai. Hablaré de lo que me gusta. Y me gusta The Walking Dead. Así que voy a estar subiendo videos también de The Walking Dead y de otras cosas que me gustan a mí. No solo de Cobra Kai. Pero eso no quiere decir que voy a dejar de subir Cobra Kai. Que creo que esto ha sido todo por parte de este video. Si te gustó ya sabes que puedes regalarme un me gusta. Porque eso me animaría muchísimo. También puedes comentarme acá abajo tu opinión del video. Y por qué no, suscribirte. También acá abajo te dejo mis redes sociales por si quieres mandarme un mensaje. Y nos vemos en el próximo video. Ah, y gracias por todo su apoyo. Adiós.